Hoy, en Alimenta tu Vida, hay enfermedades prevenibles que aún no han sido erradicadas a pesar de haber tomado las medidas sanitarias. La columnista doctora María Varas vendrá hoy para comentar este tema y que se puedan tomar las precauciones necesarias. Sé cuánto los querés y todo lo que serías capaz de hacer por ellos. Junto a Alimenta tu Vida, queremos acompañarte en la crianza de tus hijos. Para que crezcan sanos y felices. Queremos estar cerca. Hay enfermedades pediátricas que con el transcurso de los años han disminuido la incidencia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se erradicaron totalmente estas enfermedades? Hay algunas enfermedades que disminuyeron, tal cual como vos decís, Alicia, porque se tomaron medidas sanitarias muy importantes a lo largo de muchos años. Que hayan disminuido no quiere decir que estén totalmente erradicadas. Especialmente en países en vías de desarrollo o subdesarrollados pueden permanecer todavía algunos focos de esas infecciones o de esas enfermedades que con el gran flujo de pasajeros, de viajeros que hay en el mundo, pueden ser trasladados a otros lados. Ejemplo de esto, por ejemplo, es la polio o la coqueluche, la clásica tos convulsa. ¿Cuáles serían los signos de estas dos enfermedades? En el caso de la polio es una parálisis que generalmente afecta a los músculos inferiores y va ascendiendo hacia la parte superior del cuerpo. Y en el caso de la coqueluche es la típica tos convulsa, una tos muy intensa, muy persistente, un cuadro respiratorio que afecta más severamente a los chicos chiquititos, a los lactantes. Y por último, María, ¿cuáles serían las medidas preventivas para estas dos enfermedades? Las dos medidas preventivas son precisamente aquellas que demostraron disminuir plenamente su incidencia. En el caso de la polio es elemental que todos los habitantes del planeta cuenten en su domicilio con agua potable y con cloacas. En ambas enfermedades existen vacunas, que son las que se le aplican obligatoriamente a los chicos a los 2, a los 4, a los 6 meses, a los 18 meses y a los 6 años un refuerzo. Y en el caso particular de la coqueluche, la vacuna de los 16 años se adelantó a los 11, agregándose un componente, pertussis, precisamente para evitar que los adolescentes tengan tos convulsa y se la transmitan a los niños pequeñitos, que son los que pueden sufrir enfermedades más severas. Conclusión, agua potable, cloacas y vacunación, como dijo acá la doctora María Varas. El éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. Adelante, no te detengas en pensar posibilidades de falla. Es cierto que pueden existir y muchas. No te quedes atrapado. Busca los recursos para salir victorioso.